Bienvenidos al primer avance de este día miércoles, soy Diana Calderón. Esta noche en Fanáticos Plus analizamos el partido por el último boleto a semifinales del Clasura. ¿Quién se quedará sin semifinales? Además, Santa Tecla ya inició su semana previo al juego de ida ante Juventud Independiente. No te pierdas nuestro segundo avance con más información de las 9.30 de la noche. Fanáticos Plus por Canal 21 y recuerda opinar en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Fanáticos 21, en Facebook, Fanáticos con el signo más y en Instagram, arroba Fanáticos 21.